Yo quiero analizar a Atlético Paranense, yo sé que eso es un nombre aquí en Barranquilla y en la costa Hay tres nombres innombrables Sí, invoca mucho dolor, un dolor que todavía lo siento, aunque fue hace cuatro años Pero mira qué ha hecho Paranense desde que nos ganó en esa final sudamericana Paranense ganó otra sudamericana en 2021 Y ahora está en su segunda final de Copa Libertadores en la historia Todo eso lo ha hecho desde que nos ganaron en una final donde Junior fue superior en todos los sentidos Así es Entonces, ¿y qué ha hecho Junior en ese entonces? Desarmamos completamente ese equipo Hemos tenido cuatro técnicos, incluyendo a Comezaña, desde ese entonces No hay una identidad clara en la plantilla, no hay una estrategia clara Mientras que Paranense, el equipo que no fue superior en esa final Hoy en día tiene una base de jugadores muy buenos y jóvenes Si tú miras la alineación de Paranense ayer contra Palmeiras Que son los big campeones de Copa Libertadores Así es La mayoría de los jugadores, nueve de los jugadores tenían por lo menos Oh no, no Tenían máximo 24 años Con la excepción de Fernandinho Que tiene cuántos goodies ya, casi 40 Y otro jugador, un central ahí que tiene como 30 pico Te hago eleno Eleno Que si no estoy mal, y no me voy a equivocar, cobró el último penalti contra Junior Bueno, ahí tiene, eleno Que sea, tiene experiencia O sea, de nuevo, regresando a lo que hablamos ayer sobre Ajax Paranense Yo no estoy diciendo que Junior tiene que jugar ese fútbol machucón de Paranense Que lo detesto Aunque ha mejorado esa parte Ha mejorado con Escolari, obviamente, y con mejores jugadores Pero 37 años tiene Fernandinho Lo que sí me gusta es esa combinación entre juventud y experiencia Ya lo hemos dicho varias veces Y en vez de Es una buena combinación Una muy buena combinación Y Junior tiene la manera Yo no creo que hay un solo club en Colombia que puede combinar esas dos cosas Y por eso mencionábamos ayer el Ajax Esa mezcla pudiera ser una buena cosa Y nosotros tenemos el Barranquilla FC Que está allí con mucho talento Y talento que se va a otras partes Talento que el Junior muchas veces Ni siquiera disfruta Exacto Entonces, ¿qué puede hacer el Junior? Un equipo que tiene 6 o 7 jugadores jóvenes Que vienen del Barranquilla Que tienen Todos una misma idea del fútbol Se formaron en la misma En el mismo sistema Y después Rematar con 3 o 4 jugadores de experiencia Y preferiblemente jugadores que tengan algún tipo de sentido de pertenencia Fernandinho Uno de los dos veteranos que estuvieron en el equipo de Panamense Estuvo en la primera final de la historia La primera final de Copa de los Hortores en la historia de Panamense en 2005 Que perdieron contra quién? Sao Paulo Yo te digo una cosa Entonces él regresa 17 años después Al equipo Y lo lleva a otra final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!